hola amigos bienvenidos de nuevo a me paso a mac mi nombre es ernesto pereda y hoy vamos a terminar esta serie de tutoriales de nuestro robot cogiendo el sable láser que nos había pedido nuestro amigo carlos sánchez mirad hemos dejado el tutorial justamente aquí yo he movido un poco las luces y he terminado por mover mi sable justamente cuando es atraído por la fuerza que genera el brazo y tenemos algo así solo nos falta de hacer las líneas de fuerza como os estoy diciendo el movimiento del sable y cambiar un poco el aspecto de las luces y de las sombras de acuerdo mirad ya con esto vamos a terminar esta tanda de tutoriales qué vamos a hacer lo primero vamos a colocar de forma mejor nuestra luz mira la luz que vamos a modificar nuestra sombra es esta de aquí de tal manera que si venimos aquí a capa configuración de la luz lo primero que vamos a hacer es subir al 100% nuestra sombra aceptamos aumentamos la sombra de acuerdo y lo otro que vamos a hacer también es subir este foco más arriba para conseguir que meta luz también por aquí si no lo conseguís así la manera mejor de hacerlo sería poniendo aquí superior y de esto hayas este vamos a poner ahí a ver que tenemos podemos poner también izquierda a ver que tenemos aquí ya nos aparece aquí más sombra mirad 6 perfecto esto va a quedar mejor así bien luego si queréis que esta sombra llegue más a la derecha lo que podéis hacer es a esta luz si abrimos opciones de luz venimos y abrimos el ángulo del cono veis vamos a ponerla a tope a 180 grados de acuerdo en la intensidad la podemos subir bien y el calado del ton del cono le podemos bajar un poquito así vamos a poner ahora vamos a poner ahora vamos a subir un poco vamos a subir un poco un poquito más y fijaros el aspecto que esto va tomando perfecto en nuestro sable láser creo que tiene la sombra también activada creo que tiene la sombra también activada vamos a ver aquí tenemos la sombra en láser si queréis si queréis perfecto bien chulo que va a ser bien vamos a hacer ahora el movimiento del láser cuando recogido desde el suelo habéis visto que se mueve lateralmente mirad nuestro láser aquí lo vemos veis como se nos mueve lateralmente y el efecto que hace es realmente bonito hasta cuando hasta que es recogido por el brazo de acuerdo entonces para conseguir eso es francamente sencillo mirad lo que tenemos que hacer es vamos a ir cerrando aquí flechitas mirad tendríamos que venir a nuestro grupo uno nulo de acuerdo abrimos la flechita y en una rotación de estas no sé si es la X vamos a verla sí va a ser la X en esta X lo que vamos a hacer es pulsamos la tecla AL y pinchamos nuestro cronómetro justo en rotación X nos aparece la línea de expresión y en la línea de expresión ponemos Wiggle por ejemplo 3,5 vamos a poner 3,5 y cerramos paréntesis y luego lo que vamos a hacer es en este group 1 buscamos aquí lo que ya hemos hecho más veces el control del deslizador y le pinchamos una vez y le pinchamos dos veces de tal manera que el primer 3 con la espiral le subimos al primer deslizador arriba ahí y el siguiente número que es el 5 le marcamos cogemos la espiral y le llevamos al control del deslizador 2 donde pone el deslizador abajo ahí de tal manera que cuando estamos aquí ponemos 3 5 ¿hasta cuándo? pues hasta que sea recogido por mi mano un poquito antes ¿de acuerdo? o mejor hasta que se despegue del suelo justamente aquí podemos ponerlo hasta ahí y aquí lo que vamos a hacer es bajar el deslizador y el deslizador abajo dos veces pinchamos con el ratón con el ratón y lo bajamos abajo y lo que vamos a hacer es no hemos puesto el cronómetro vamos a ponernos aquí pinchamos cronómetro pinchamos cronómetro le vamos a poner que llegue por ejemplo hasta aquí hasta aquí hasta ahí de tal manera que aquí pinchamos el keyframe puente y el keyframe puente y justo desde aquí hasta aquí hasta vamos a ponerlo justo hasta que despegue del suelo hasta ahí pondríamos cero y cero ¿de acuerdo? estos dos keyframes de aquí los vamos a echar un poco hacia atrás hasta ahí y ahí tendríamos nuestro movimiento vamos a reproducir un poquito a ver que tenemos si se mueve poco le podemos subir de tal manera que aquí tendríamos por ejemplo 5 10 en el siguiente keyframe tendríamos 5 10 ¿de acuerdo? y aquí bajaría hasta 0 vamos a reproducir un poco a ver que tenemos bueno mirad ¿veis como se nos mueve? ¿eh? lateralmente entonces eso se hace así y por último vamos a ver cómo hacemos nuestras líneas de fuerza y ya con esto acabamos ¿de acuerdo? mirad lo primero que vamos a hacer es crear una nueva composición a esta composición le vamos a llamar ondas y aceptamos aquí lo que vamos a hacer es crear un nuevo sólido negro ponemos ondas y aceptamos perfecto buscamos aquí ondas de radio ondas de radio y en ese sólido le las metemos ahí tendríamos nuestras ondas de radio y lo que vamos a hacer es colocar aquí las ondas de radio mira si avanzamos las tenemos de tal manera que si queremos que empiecen directamente podemos mover esta barra ¿veis? vamos a moverla aquí ¿qué hacemos ahora? venimos a aumentar esta velocidad la podemos poner ejemplo tipo ahí y luego vamos a subir bajar la opacidad ahí a 0,3 anchura inicial la subimos y al final la bajamos ¿de acuerdo? la frecuencia la vamos a bajar un poquito tenemos algo parecido a esto ¿veis? bien más cosas venimos a efecto en desenfocar y enfocar metemos un desenfoque gaussiano echamos ahí damos repetir pixeless y ponemos aquí un desenfoque alto ejemplo así ¿de acuerdo? muy bien ya tendríamos esto así y ahora vamos a crear una más cada para ello creamos un nuevo sólido ahí y a este sólido en ese sólido vamos a meter aquí una máscara para que nuestras ondas no afecten a esta parte y aquí le vamos a poner en máscara abrimos la máscara un calado de la máscara y vamos a poner esto así y expandimos algo así ¿veis? perfecto ¿qué hacemos? nos venimos con dos y aquí nuestras ondas las vamos a bajar ahí las tenemos ¿de acuerdo? ¿veis que esto nos aparece así? bien porque aquí en ondas tendríamos que poner mate alfa invertida volvemos y ya nos ha quitado el negro ¿veis? y ahora solo tenemos este espacio en el que tenemos ondas incluso podríamos coger este sólido mira y hacerle más hacia acá ahí ¿de acuerdo? bien ahora ¿qué tenemos que hacer? mira tenemos que venir a capa crear un nuevo una nueva capa de ajuste la vamos a poner justamente ahí y en esta capa de ajuste lo que vamos a buscar aquí es el mapa de desplazamiento este de aquí entramos un capa la seleccionamos pinchamos dos veces y nos aparece este mapa de desplazamiento y aquí lo que vamos a hacer es en capa de mapa de desplazamiento vamos a poner nuestra ondas y aquí vamos a aumentar vamos a poner fijaros lo que me hace vamos a poner 45 y 45 fijaros como me deforma el elemento y vamos a ponerlo un poco menos así está bien de acuerdo y estas ondas vamos a venir aquí y estas ondas lo que vamos a hacer ahora en vez de normal vamos a poner super poner ¿veis? quedan unas ondas sutiles super chulas estas ondas no estarían funcionando de forma continua ¿de acuerdo? entonces fijaros si yo apago aquí y apago aquí se me van a ir bien pero estas ondas ya podéis incluso fijaros aquí en ondas vamos a ver opacidad la opacidad más para que se noten más mirad se notarían más ahí las ondas ¿veis? pero quizás tanto yo no podría vamos a poner 05 así aquí queda algo que se nos va a ver ¿veis? entonces yo lo que hice fue meter un sólido este sólido lo voy a poner arriba del todo y directamente lo que hago es una tiruca aquí mirad pongo mi sólido aquí le duplico comando D y le pongo debajo veis chulo y ya no se nos ve en los bordes esos feos que nos quedan y lo que os decía por último aquí podemos hacer que justamente cuando nos llegue vamos a ver cuando nos llegue el sable láser a mano por ejemplo ahí por ejemplo aquí lo que podemos hacer es abrir ondas transformar opacidad pinchamos y la capa de ajuste transformar opacidad y un poquito más adelante que ya le vamos a tener la mano ahí que no desaparezcan las ondas ponemos cero en la opacidad y cero en la opacidad ¿veis? y con eso no desaparecerían las ondas las ondas me gustan más así porque yo las tenía como más marcadas y así queda muy elegante perfecto bueno pues vamos a reproducir este cachito y vamos a ver qué tenemos ¿de acuerdo? venga ahora volvemos bueno mirad tendríamos algo así chulo ¿eh? bien bueno pues aquí lo tendríamos ahora bien fijaros solamente tenemos una pequeña un pequeño problema mirad cuando yo avanzo fijaros que me ocurre se me transparenta el ambiente de oclusión de la esquina que tenemos justamente donde une el Taurus con el plano ese ambiente de oclusión se me transparente aquí ¿cómo lo podemos solucionar? pues de dos maneras mirad una sería cogiendo esta capa donde tenemos el ambiente de oclusión que sería en esta ¿veis? vendría Arsena Setup iría al Taurus en el Metal Black me bajaría abajo del todo y aquí ambiente de oclusión modo pondría ignorar ok fijaros me desaparecería justamente la intersección que hace el Taurus con el suelo ¿veis? que no queréis hacer eso pues se puede hacer de otra manera mirad podríamos este de aquí tendríamos que poner digamos que el Taurus en vez de en la capa de arriba en la capa de abajo ¿por qué? mirad en el momento en que yo suba hasta arriba desapareció pero mirad el problema cual tenemos ahora el problema es que el láser estaría por delante de la mano ¿veis el detalle? es curioso ¿verdad? bien entonces lo que haría sería lo siguiente donde tengo mi Taurus que sería aquí le duplicaría comando D y uno de ellos le bajaría debajo y justamente en este en este de aquí ¿de acuerdo? lo que haría sería ir a escena setup y apagar mi Taurus ok y solucionado el problema mirad cuando yo llegue aquí voilà ya tendría exactamente como lo quiero curioso ¿verdad? ¿qué os parece? entonces fijaros qué posibilidades tiene la superposición entre capas o sólidos en las que contiene nuestro element 3D podemos hacer montajes realmente espectaculares bueno Carlos Sánchez espero que te haya parecido interesante el tutorial con esto te doy ideas para hacer el proyecto como a ti más te guste y nada amigos espero que os haya gustado venga cuidaros mucho un abrazo a todos nos vemos pronto y no dejéis de suscribiros no dejéis de suscribiros no dejéis la sí no dejéis que te guste me